Me parece buenísimo que haya una capacitación y que se pueda llegar a los entrenadores o jugadores de alto rendimiento, los que ahora se están formando. Al ser yo ahora entrenador full time, me permite poder hacer esta actividad, y tener una devolución, aprovechando las experiencias como seleccionador nacional, y transmitírselas a los profesionales que están trabajando en el área del deporte nacional, formativo y competitivo, y a los alumnos que se están formando en los distintos institutos deportivos, argentinos. Así que, me parece bueno, ¿no? Esto es un ciclo permanente, que hoy nos toca devolver a los que antes recibimos, y esa es la idea. Finalizaron los Juegos de Londres, ya hubo un tiempo, me parece, que no fue la actividad. Hizo seguramente su balance, su evaluación, además continúa siendo el entrenador nacional. ¿Cuál es el balance y cuál es la proyección en su función de entrenador? El balance de los Juegos es que hemos jugado bien como conjunto, hemos funcionado como unidad, y cuando tuvimos circulación de balón y acierto, el equipo brilló, cuando no luchó, ganó partidos muy importantes, y estar entre los cuatro mejores del mundo, nuevamente, demuestra el nivel que el basque argentino ha tenido internacionalmente en la última década. Valoro esa cuarta posición, también el juego, y no le hemos podido poner el moño, ¿no? El final feliz, quedando cerquita de la medalla de bronce, por la cual luchamos y dimos todo. ¿Y lo que viene? Y el tiempo, ahora la verdad que estoy en un momento de dada vuelta a la página de Londres, ya está dada vuelta, estudiando y reflexionando cuáles son los pasos a seguir para el próximo objetivo, que es Caracas 2013, ahí hay cuatro lugares para clasificar para el próximo mundial, y ese es nuestro objetivo, y bueno, es importante este momento de tanto ver qué cosas hicimos bien, como qué cosas podemos mejorar, y el escenario, con qué jugadores nos vamos a manejar para hacer el plan para el año que viene. ¿Jugueniles o se mantiene la base? Nosotros estamos con un equipo que, por tantos resultados conseguidos, y por ser un grupo tan unido, estira su presencia a través de los años. El plan o el pacto que habíamos hecho era llegar hasta Londres 2012. Esta situación aumenta todavía el que yo tenga que pensar muy bien los próximos pasos y estudiarlo detalladamente, porque una idea consensuada acaba de quedar atrás, que fueron los Juegos Olímpicos anteriores, y hay que hacer el nuevo plan. Así que ahora mismo todavía no lo tengo, y bueno, primero hay que pensarlo, luego instalarlo, y por último comunicarlo públicamente, y ese momento todavía no llegó. Lo importante es que hay futuro, ¿no? Escuché hablar más de una vez sobre esta situación, hay un buen recambio a futuro. Mirá, Argentina ha ganado todos los títulos posibles en el Gran Eslam de Vázquez. Solamente lo han hecho Rusia y Yugoslavia en su versión anterior, antes de las divisiones de naciones que sufrieron, y Estados Unidos y Argentina. Esto muestra, se han ganado todos los títulos posibles en el Básquetbol Mundial, Sudamericano, Premundial, Preolímpico, Panamericano, Juegos Olímpicos y Mundiales. Y esto no es de hoy, más allá de que este equipo fue el que le dio el grueso de las victorias y muchas juntas en un periodo de 10 años. Hay un título mundial en el 50 y un título Panamericano en el 95, más allá de todo lo que sucedió del 2004 hasta acá. Así que vamos a seguir siendo competitivos y la idea es mantener el estilo de juego, la manera de funcionar dentro y fuera de la cancha y el compromiso como conjunto. No cambiarlo nunca más. Eso, más allá de que haya más o menos talentos o que tardemos un tiempo más en tener alguna figura mundial. Así que ahora mismo lo que hay que hacer es hacer esa nueva etapa con dignidad, con la frente alta y dando lo mejor de nosotros. Muchísimas gracias. A ustedes. Gracias.